Cine de mentes geniales Jorge Michel Grau no sabía que iba a estudiar cine hasta que vio Cronos, ópera prima de Guillermo del Toro que transformó la manera en la que el cine retrató por años a los vampiros. Cuando Michel Grau conoció la genialidad de Guillermo del Toro, supo que quería contar historias fantásticas con una cámara. Lo hizo con tanta pasión que su primera película, Somos lo que hay, llegó al Festival de Canes. Jorge Michel Grau también revolucionó el género de terror. Cronos es una película fundamental en la historia del cine mexicano. Es una historia que reinventa el género mexicano de terror. Es una máquina del tiempo, digamos. Es un reloj que guarda la magia de la eternidad. Cada que la máquina se activa, la película cambia de ritmo y empieza a acelerarse hacia su propio final. Entonces empieza como una película más estática, muy familiar, y se activa la máquina y cambia de ritmo. Luego se vuelve a activar la máquina y cambia de ritmo. No solamente revoluciona la manera de contar historias de terror, sino revoluciona la industria y demuestra que sí se puede hacer cine de calidad con el dinero o con los costos que hay en la industria mexicana, sino que impacta en Canes, impacta en la taquilla norteamericana y hace que Guillermo del Toro se convierta en lo que es hoy. Jorge Michel Grau estará en TagDF igual que tú. Cine de mentes geniales. Como Jorge Michel Grau, después de ver Cronos, no serás el mismo. TagDF 3 y 4 de julio en el Centro Banamex. Boletos a la venta al 5325-9000.